... Tras acomodarse frente al televisor, usted se dispone a ser entretenido, como merece y corresponde. Abre la plataforma Netflix y hace caso a las exhaustivas recomendaciones, sin embargo, algo no parece estar funcionando. ¿Qué está mal? piensa. Debe ser solo el arranque. Pero la serie no muta, insiste en su curso. Usted recuerda las conversaciones. La persona que se la recomendó sabe mucho de esto. Es la serie política del momento, le dijo. Pero debe haber un error. Tras mirar seis capítulos de esta especie de suecos debatiendo por medio punto del PBI como si fuese el fin del mundo, usted se pregunta con legitimidad, ¿qué es esta mierda? Sucede que la fabulosa serie política Borgen no es apta para argentinos. Este intrincado drama nórdico donde hábiles políticos deben surfear las complejas olas del parlamentarismo, la corrupción y la opinión pública es un auténtico embole para cualquier persona que viva en un país donde el riesgo país baja mil puntos en simultáneo con un levantamiento armado de la policía rodeando la residencia presidencial. ¿A quién puede entretenerle una serie parlamentaria de pecho fríos cuando nuestro parlamento denuncia un golpe de estado de parte de las mismas autoridades que el país entero votó para presidirlo? ¿Por qué entraría a Netflix a ver qué línea adoptó el partido laborista dinamarqués cuando cambiando de canal, tengo a la izquierda denunciando una capitulación del gobierno por negarse a reprimir a los reprimidores? Si abro el celular y tengo la movilización desmovilizada más rápida de la historia con la misma plantilla de flyer genérico que se viene usando desde Bloomberg. Un país donde tengo al ministro de seguridad entrenado en combate anfibio subacuático más desaparecido que las explicaciones que debe la bonaerense por gatillo fácil. Un país donde la líder de la oposición tuitea incentivando a una insurrección en medio de una pandemia por un virus del cual ella misma se contagió. Un país donde la policía acuartelada agita con bengalas y haciendo choris a la parrilla con cumbia de fondo y pidiendo sindicalizarse. Viviendo en la República Argentina, el mejor país del planeta Tierra, no se necesitan series de política danesa. Lo que se necesita son caricias significativas. Lo que pasó ayer por las imágenes que vimos, lo que estamos viendo ahora en pantalla en redes sociales, se empezó a hablar y se viralizó el hashtag botón rojo ya. Ese botón rojo tiene que ver con muchas cuestiones. En principio lo mencionó Alberto Fernández y se refería a la pandemia. Botón rojo, pobreza. ¿Cómo estamos con este ítem? Y el famoso botón rojo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar de ahora en más? Entonces, ¿ahora cuál es la realidad? Hoy el presidente dijo, tengo el botón rojo para preguntar. El problema es que el botón rojo del presidente no suena más que en su escritorio. Porque es obvio que una persona sola, con un palo y una pelotita, no puede contagiar. Como es obvio y ya se ha probado que los runners no se contagian, que los que juegan al tren no se contagian. Es en ese contexto donde Alberto anuncia esto, que él tiene el botón rojo. Y yo siento que no son decisiones tan difíciles de tomar. Que no son tantas las vueltas que hay que dar. Es decidirse y hacer. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenides. Un día más en el planeta Tierra. Un día más en la República Argentina. Y un día más en Caricias. Y parece que todo eso tenemos que agradecerlo porque vivimos rodeados de caos. Por eso hoy Caricias tiene acá, en este programa, el botón rojo. Y no vamos a dudar en apretarlo. Bienvenida gente en vivo. Muchas gracias por estar del otro lado. Bienvenida gente en tutubo. Muchas gracias por estar del otro lado. Sí, escuchá. Gente en tutubo. Gente en tutubo. Cante. Sí. Gente en tutubo. La gente en la casa cantando. Tiene fuera de joven gente en tutubo. Gente en tutubo. No entiendo esto. Está bueno. Es el soundtrack de la gente en tutubo. Evidentemente estaba preparado. Es el momento de crisis. No, está preparado. Tranquilos, ya hablaron, así que no los voy a presentar. Es vertiginoso esto. ¿Cómo sin presentación? Pará, pará, pará. Es una locura. Está sacado, Cristian. No me lo dejas hablar. Elisa, sé que es un momento que no te gusta. No nos vas a saludar. Muy buenas noches. Ya cantaron, disfrutaron. La gente está en tutubo. Está acampando hace horas. Por eso necesita meterse de lleno en este programa. Una semana absurda con la pandemia. No están acampando. Es una pestaña. Están acampando. No, no, hay acampe. El acampe es cierto. Es real. La gente. Récord de acampantes. Récord de acampantes. Sí. Yo lo vi también. Yo lo vi, yo lo vi. Sí. Hubo récord de acampantes. Mal, mal, mal. El señor Juan Rufo en la cabina dice que sí. Récord de acampantes. Soy en tutubo. Así que muchas gracias a la gente en tutubo. Más, más, perdón. Yo acabo de llegar a la cabina. Juan Rufo. Perdón, ¿esto va a sonar cada vez que alguien diga gente en tutubo? Bien, lo estás probando y funciona porque es la gente en tutubo que está... Es insoportable. O sea, ¿por qué caricias y la gente se extiende en el programa? ¿Por qué le hacen metástasis en todas las secciones? No se extiende caricias y la gente. Se extiende la gente que viene a caricias. Por eso la gente en tutubo tiene que tener su lugar. Decía la semana vertiginosa, amigues. Pandemia creciendo. Le dieron domiciliaria a Lázaro Báez. Unos vecinos, entre comillas, de un country, impidieron una orden judicial. Autogolpe en el Congreso. Lo nombraba Rebord. ¿Qué pasó con eso? No, pero ya fue el autogolpe. Eso fue como hace un año. El autogolpe parlamentario de Sergio Massa, histórico. Se acuerdan esos días, lo que fue un año difícil para la República Argentina. Las tomas en Guernica y Infobae inaugura un gigapixel para que vos desde la comodidad de tu casa puedas ir a ver las casas precarias de la gente. Está bueno eso. Es como un desalojo interactivo. Un desalojap. Ahí está. Desalojap. Entrás y golpeas un desalojap. Podés deletearla. Está buenísimo. Podés deletearla a casa. Impresionante. Y todo esto se corona con una sublevación policial que no es repudiada por los principales líderes de la oposición con lo cual la estarían avalando. Un paso previo a un golpe de Estado que salió muy bien el gobierno con una jugada de ajedrez sacándole, apretando un botoncito rojo se podría decir que hizo Alberto. Botoncito rojo. Pum. Cada vez que aprieta el botoncito rojo. Una más chiquito. El botoncito. Está el botón que lo tenemos acá en Caricias. Puntito. Puntito acaba. Pling. Pling. Botón rojo. Y a todo esto cayó al 50% del riesgo país. Cayó mil puntos. Porque va de la mano. Un acuartelamiento policial es algo que tranquiliza a los mercados. Fue muy confuso que todo el mismo día también sea lo del policía que se quería tirar de la torre. Ese fue cualquiera. Ese fue una locura. Esa fue una locura. Esa fue una locura. Es tu boleto. Caricias uno. El chino tomaba la cero. Caricias. Ya me gusta gente en tutubo. Ya me estoy empezando a ocupar. ¿Qué tengo que hacer yo con mi micrófono? Elisa, decías buenas noches. No entiendo si es metáfora porque me está haciendo estorco. Mirá a los compañeros. Es así. Es un productorazo. Acá, perdón. La única profesional es Elisa. Esto me lo cambió Tommy Cislián. No le das caso a él. No le das caso. Perdón. Tommy Cislián es el que generó el tutubo. O sea, para que la gente pueda estar en tutubo. Master of tutubos. Él es el jefe de técnicas. Yo soy de sonido. Estoy corrigiendo el sonido. Qué bueno un programa que se corrija al aire. Me parece que eso habla también nuestra serie de técnicas. La magia de la realidad. Hablando de gente de tutubo. Apreten suscribir, loco. Apreten, bailen al son de tutubo. Apreten suscribir, pongan me gusta. Ese tipo de cosas sirven mucho. Según nos dice el Network Master of tutubos. Cislián. Es insoportable. Eso es terrible. No se puede. Y sobre el acuartelamiento policial. Que quiero decir. Como que ya pasó también, ¿no? Se desimpló. Como que fue hace... ¿Hace cuánto pasó? Hace unos meses el acuartelamiento policial. Hace bastante. Ya hay otros problemas ahora. Yo quiero contar que vivo cerca de la Quinta de Olivos. Entonces escuché sirenas sabiendo de la protesta de la policía. Me preocupé. Entonces me subí a la moto y fui. Encaré para el lado de la Quinta. ¿Fuiste a la Quinta? Yo llegué antes que ningún radio. Es un periodista de corazón que sos. De hecho le agradezco a mi amigo. Personal Víctor Hugo Morales. Que me hizo salir en un móvil. Hice un móvil para Víctor Hugo. No contaste esto. O sea, vos agarraste y... No. Al otro día después de la corte de la Meta Policial. ¿Creíste que estaba en peligro? No, 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 no. Yo, en el momento en el que cortaron la avenida Maipú. Donde está la casa de la Quinta Presidencial. Sí, vos te acercas. Yo me subí a la moto. Llegué primero. Antes que Crónica, incluso. Y llamé a Víctor Hugo, a Julián. En su productor. Hablamos. Y conté lo que estaba pasando. Cómo se iban acercando. Los patrulleros de la Bonaerense. Y cortaban en una calle. Gente armada, ¿no? Un fierro. Ah, tremendo. O sea, vos fuiste a resistir. O sea, vos... Yo me preocupé con la democracia. Salgaste a la república. A resistir. Sí. Cristian lo hizo. O sea, Cristian y Graboi son las únicas personas que pusieron el cuerpo por... Y Graboi no tanto porque la sacó después. En realidad fui yo solo. Fuiste vos. Fui yo solo. Fuiste vos. Sí. Muy temprano llegué. Vi cómo se iban juntando. Narré eso. 50 patrulleros. Una cosa de locos. De locos. Bueno. Pasó. Hoy anuncio de Axel Kicillof. Gran anuncio para mí. Lo hablé con alguna gente. Agarrando reclamos históricos de la policía. Dándole una solución de fondo impresionante. Termina el anuncio. Empiezo a escuchar bocinazos. Digo, ¿qué pasa? No. No, otra vez. No de nuevo. Yo ya estaba curado de espanto. Me subo a la moto. Voy a defender la república. A la puerta de la quinta. Es Bernie. Es nuestro nuevo Bernie. Hizo más que Bernie. Hizo más que Bernie. Yo me subí a la moto. Bernie no se sube. Sí. Apareciste para luchar. Voy a la quinta a luchar. A dar testimonio. En tiempos difíciles, como dijera Rodolfo Walsh. No, no, no. Lo bajo mucho. Dejé que estén en su momento. La última, ¿qué opina la gente en tu tubo? ¿Qué opina la gente en tu tubo? Me subo. Voy a la moto. Sí. Doblo en la avenida Santa Fe, que luego se hace Maipú, y veo un patrullero de la policía bonaerense. ¿Y qué es ahora? Dije, están reablando. It's happening again. Es el golpe. Evo Morales. Es el golpe. Me acerco al patrullero. No hay ninguna gana. Escucho bocinas, veo un solo patrullero. Adelante veo un camión de escolares. Naranja. De transporte de escolares. Niñas. De niñas. Un camión de escolares, tocando bocina. Adelante veo otro. Adelante otro. Adelante una traffic de escolares. ¿Cuándo pasó esto? ¿Se revelaron las niñas? Los conductores, que transportan a las niñas. Caravana de transporte de escolares, con la bandera argentina, tocando bocina. ¿Un reclamo de escolares? ¿De sexy niños organizados? No. ¿Con los escolares? De los que manejan su transporte. ¿En Olivos de vuelta? Sí. Bueno, ese es el problema. ¿Se dirigieron a Olivos? Es insoportable lo que está contando. O sea, eso es lo que pasa. Ahora vos tenés un problema. No, está bien, pero tenés un problema y le vas a tocar el timbre a Alberto en Olivos. ¿Entendés? O sea, ese es el mensaje. ¿Qué se piensan? ¿Qué es el peronino en magia? Todos, vamos. O sea, vos tenés un problema. Si vos tenés un drama, vas a Olivos. Y vayamos a Olivos. Vamos a Olivos y le decimos, che, queremos un fondo para Elisa. Ahí está. ¡Alberto! ¡Alberto! Alberto, hasta que no aparezca Roberto Navarro y Mariano Mouni acá. ¡Los, los, los! ¡Que salgan! ¡Que salgan a hablar! Alberto y Roberto. Alberto y Roberto. Pará, es más. Es más. Vamos a contar algo a la gente. ¿Qué es lo que es esto? Vamos a contar algo a la gente en Tutubo. Es que esto se encabina. Y que la gente en Tutubo sepa que largaron la consigna, un fondo para Elisa. También Elisa en el medio. Vamos a hacerlo. ¿Qué tan difícil de tener un fondo? Un banner, ponemos algo. Se tiene que poder hacer. Se tiene que poder hacer. The Network Master va a inventar algún sistema de colaboración. Una porquería. Sí, a Roberto Navarro le quiero hablar. Porque pará, esto es en serio lo que pasó. Voy a denunciar algo a la radio en vivo en este momento. Empezamos tranquilo. Denuncié en vivo. Que es, y se lo digo también a Alberto, y mañana vamos a ir a Olivos. Sí, se lo digo también. Y si vas a Olivos, si te dan lo que querés. Vamos a ir a Olivos y vamos a resolver esto como corresponde. Y que no nos vengan a ofrecer diálogo a la vereda. No, no. No, boludéselo. Va a salir, gente de Caricias va a salir ahora, Alberto, hablar con usted. Queremos entrar y con una cámara. Dale. Sí, 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 sí. Sí, dale, y no querés pasarme la chota por la cara, Alberto, dale, por favor. Caricias, Caricias. Partillame un huevo. Caricias agarró. Partillame un huevo. Sí, agarró. Consiguió una repetidora. Contalo, Rebor, contalo. Una FM de, ¿de dónde? De Entre Ríos. Sí. Una FM. De Colón, Entre Ríos. Liebig en Colón, Entre Ríos. Bueno, ahí está. FM Urbana está transmitiendo este programa. Exacto, ¿qué es lo que pasa? Viene la repetidora y dice, che, Caricia, su programa está buenísimo, lo podemos repetir. Dale, dale. Nosotros, como somos gente con código, vamos y se lo decimos a Mogni, se lo decimos a la gente del destape. Echa, hay una repetidora. Así nos venimos a enterar que Navarro, como quien no quiere la cosa, lo anuncia como si fuese gestión de él. Tipo, no, ahora el destape va a salir por Entre Ríos. Eso lo consiguió. Tenemos pruebas y las vamos a subir a Memoldeos, Caricia. Eso lo consiguió Caricia. La gente de Level, la gente de... Liebig. De Level, Liebig. Liebig. Ves que son todos nazis, los que nos van a ganar son todos alemanes. Berin Brunner, Liebig. El Liebig. Están en Colón, Entre Ríos, están tranquilos. Calma, es nuestra gente. La gente de Level que agarra y quiere escuchar Caricia. Te voy a decir, lo voy a decir, no me voy a decir, no quiere escuchar a Daddy. Perdón, pará, ¿por qué se indignan? Bueno, hicimos una encuesta en la zona de Liebig y preguntamos, ¿sabes quién es Pepe Rosenblatt? No, el 100% no. No, 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 mentira, sabían algunos quién era. No, 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 mentira, sabían algunos quién era. No, 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 no. Es Liebig. Liebig es la primer capital de Caricias, declarada del país, ¿sí? Y si vos estás en Level, si sos gente en Level ahí, vos lo que tenés que hacer es andá a tu tubo, ¿sí? O sea, no, 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 están escuchándonos a través de FM Urbana en la radio. Está bien con FM Urbana, son unos capos, nos repiten a nosotros, pero igual anda a tu tubo porque nos sirve. Entonces, vos estás en level, sos de caricia, vos andá ahora a tu tubo y decís, soy gente en level, gente en level y yo no quiero escuchar a Navarro, ¿eh? Esta es mi editorial. Pero, ¿qué tiene que ver? Está sulevado, está exonerado de caricia, mejor. Esta es mi editorial. Anda Olivos, anda Olivos. Yo soy de acá y voy Olivos timbre, como hacían los de Barcelona con Messi, con lo que les decía, vaya que era tocar el timbre, ¿no? Son re bravos los catalanes. Así, y vos decís, Alberto, hasta que no salgas y reconozcas a level como capital de caricia. No, llamás a Roberto Navarro. Salís. Que salga a hablar acá. Se encuentran en algún lugar. Fondo para Elisa, bondi para caricia, level, capital, nacional de caricia. Así arranca el programa, gente en level. Bueno, ese es nuestro botón rojo. Ese es nuestro botón rojo, que lo vamos a apretar hoy. Botón rojo. Y la gente, la gente, querida gente, en este momento de caos, en este momento donde no se sabe bien que sucede, se sabe que tenés el botón rojo. Por eso la consigna de hoy que pueden responder al 11-2580-9360. Repito, 11-2580-9360. Ahora mismo en tu tubo estás podiendo ver este número. Van a tener, le vamos a dar el botón rojo a ustedes para que puedan apretarlo. Botón rojénla. Botón rojénla. Democratizar el botón rojo. ¿Sabes cómo es? Es como el argumento de Batman 3, que fue pésima. Viste que Bane tiene un, o sea, el malo de Batman 3, tiene un pire por el cual siempre te quiere manejar una bomba y darle el interruptor a la gente. ¿Vos viste a Elisa? ¿Batman 3? No recuerdo las películas que veo. No, no recuerdo. Bien. Hacé como Elisa y copate. Coparticipate. ¿Qué es lo que hace? El tipo le da un interruptor a la gente, cosa que no tiene sentido. Nosotros vamos a agarrar, el botón rojo ahora va a quedar en level, ¿sabes, Navarro? Liebig. Colón, entre ríos. No es tan difícil. Ese pueblo de nazis como Bering Brunner. No, es una locura. Es un pueblo de gente que quiere escuchar caricias. Un nombre alemán. Bering Brunner puede ser el primer intendente de level, ¿eh? Ojo. Ya hay un intendente de liebig. No. ¿Quién es? A ver, ¿cómo quiere que mande un audio? Bueno. Pero ¿qué está durmiendo? Está haciendo otra cosa el intendente de liebig. ¿Sos de level? ¿Escuchás caricias? O sea, sos de level. Caricia es como que es un feriado. O sea, esta hora, tipo, level se para. ¿Vos vas a level? No huele una mosca a la hora de caricia el level. Hay dos cosas sagradas en liebig. Iba a decir en level y no. En liebig. Porque el influjo de rebord es algo que te la pone. Bueno, te cuente y te la puso. Y ya está diciendo el level. El level no huele una mosca a la hora caricia. Eso es respeto, Navarro. ¿Entendés? Entonces, si vos estás en level, vos tenés el botón rojo. ¿Cuál es la consigna? Apretá el botón rojo. Y vos tenés que contar. Por ejemplo, es una consigna amplia. A ver. Vos podés contar. Vos podés contar. ¿Momentos de tu vida donde la botón rojeaste? Sí. O sea, cuando vas a agarrar y no, no, no. Botón rojo. Plimbi. Le saca un punto de coparticipación en una provincia chota. Sí. Entonces, o podés decir momentos donde la botón rejerías. O cuáles son tus botón rojo triggers. Sí. ¿Entendés? Si vos botón rojo triggers. Claro. ¿Entendés que vos sabés por...? Claro. Está muy lejos del micrófono para hablar. No, no. Es que estoy escuchando muy atentamente. Está disfrutando. Hoy estás oyendo el programa. Sí, estoy oyente. Sos medio gente hoy. Hoy soy mitad de gente, mitad... Oyente. ¿Cómo es eso? O gente. O gente. Qué bueno. Gente o agente. Y también el botón rojo tiene una dimensión que es qué es el botón rojo. Porque claro, Alberto no lo aclara nunca. Seamos sinceros, Alberto no va a apretar el botón rojo. Por eso lo tenemos nosotros. No lo va a apretar. Por eso se lo sacamos. Primera cuestión, el botón rojo de la gente. El botón rojo es de ustedes. Está. Gente en tu tubo y gente de level. Sí. Es Jevi. Lo tienen ahí. Entonces la consigna hoy es apretá el botón rojo. Hemos democratizado el botón rojo. Devolvimos el botón rojo a la gente. Es la retroversión del botón rojo. ¿Lo qué? ¿Cómo hizo Bane en Batman? Bane en Batman usaba máscaras antes de la cuarentena y luchaba contra un murciélago. ¿Sí? No lo acabo de inventar. Es un meme que vi. Es muy gracioso. Y vos lo tenés ahora. Vos tenés el botón. Sí, Rufo. Pero esto lo está hablando. Sí, le queremos mandar un saludo a Julio Pintos, el intendente de Liebig. De Liebig. Liebig, una gran localidad donde se hace carne envasada. Hay dos cosas que son sagradas en Liebig. La carne envasada y Caricias. Ahora, había una antes. Ahora son esas dos. La consigna es esa. Apretá el botón rojo. Decinos, ¿cuándo apretaste el botón rojo? ¿Con qué la botonrojeas? ¿Y qué es tu botón rojo? Por ejemplo, el de Alberto fue sacarle un puntito a la reta. Te cuento rápido un botón rojo. En 2015 perdimos la elección. Estaba mal. Yo mal por diferentes problemas. La botón rojeé. Me gasté todos los ahorros que tenía y me fui de viaje a visitar a un amigo que estaba en Ecuador. Apreté el botón rojo, puse en pausa mi vida acá y me fui a la mierda. Full botón rojeaste. Full botón rojeé. Y volviste y no tenías ni ahorros, ni casa, ni nada. No tenía ahorros, tenía casa. Después te quejás de que Menem, ¿viste vos también? No, un poco hay que hacerme a culpa. Autocrítica. Quiero anunciar un poquito el... Ya que dijiste Menem, me acordé que había perdido una casa. Quiero anunciar que vamos, después de este programa vamos a grabar un after, porque el domingo es nuestro tristaños. Sí. El domingo Caricias cumple tristaños. Y ayer fue el tristaños de Dame Bola Comida Redonda, comida que comimos hoy. Y quiero mandarle un abrazo muy grande a toda la gente del Club Social 911 y a mis socias, Naila y Sebastián, por esta aventura. Hay mucha gente nueva, Elisa contó un poquito reducido que es Dame Bola, que es lo más exquisito que vas a probar. Dame Bola Comida Redonda es la cocina del Club Social 911, que es un club social y cultural, que queda acá en Chacarita, cerca de la radio, y Dame Bola consiste en comida en forma redonda, como por ejemplo falafel, croquetas de carne, cocinias de pollo, de cale, arancini, hay papas, hay chipa. Increíbles. Hay de todo. Arroba Dame Bola Comida Redonda. Dame Bola Comida Redonda. Tengo para informar que ese chivo acaba de ser escuchado por la mayor cantidad de gente en su historia. Récord de gente en tu tubo. Récord de gente en tu tubo. Estamos a, estamos a una, 999, tenemos 999 personas, tengo acá la cámara de tu tubo. Estamos a una persona de los mil, a una persona de los mil. ¡Shamayen! 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 ¡Shamayen un poco! ¡Level! ¡Venga mejor participación a la clave Alberto! ¡Que venga Level! ¡Que venga Level! ¡Ay, estuvo tan cerca, mil! ¡Sete del Jevi! Yo me estoy quedando en silencio para descomprimir un poco el aire, porque hay mucha info. Pasaron demasiadas cosas. Muchas cosas. Hay mucho para procesar, hay análisis de mierda, hay dolores emocionales. Yo con Bernie tuve, o sea... Una decepción, tu primera decepción. Hay una cortina emotiva. No que sea un tremendo facho. Lo está matando a nuestro operador, Juan Tomala. Hay una cortina. ¿Sabes qué me gusta? La cortina, ¿viste? La del bailando, que es como automática cuando hablan de sus proyectos, que no creen. Me parte el alma. Como un video que vi hoy de alguien que decía... ...a declarar a una chica y salía a su novio de adentro y... Sí. Ese me mató. Yo, mira, a mí lo que me mató fue que... Este programa está muy malo, ¿eh? Escuchame. No entiendo qué te pasó. Son emociones. Hay un compañero sufriendo. Sí, por favor, son feelings. Respetame, ¿ok? Son mis opiniones. ¿Va a hablar de lo de Duarte o no? Odio. ¡Oh, yo otra cosa que detesto! Para. Perdón. Vamos por parte. Vamos por parte. Cortita la de Duarte. Las decepciones son Bernie y Valdi. Sí, son las emociones. Me decepcionaron. Hay gente que se ha encendido hace 30 años con esto. Desaccionaron. Bueno, está todo bien, dale. ¿Qué pasa con Duarte? ¿Sabes lo que me vuelve loco? Duarte piró. Él dijo que piró. O sea, él dijo, piré. Pero lo que siempre pasa con los pronósticos catastrofistas... ...es que en este país siempre más o menos la vas a pegar. Chequeame, si catastrofistas va, ¿eh? Todo. Sí, está, está. Si todo se va a ir a la B... No, yo salgo a la tele y digo... No, pasa que todo se está por ir a la B. Y me voy. ¿Entendés? Pero vos no sos un expresidente. Pero escuchá. El tipo dijo que no iba a haber elección el año que viene. Yo estoy para hacer una apuesta. Va a haber elección el año que viene. Obvio que va a haber. Bueno, cuestión. Ahora hay que fumarse. A todo el mundo levantando el voz. Che, luego Duarte tenía razón. Y no es que tenía... No tenía razón Duarte, ¿entendés? Sino que el chon dijo, todo se va a pudrir. En un escenario de megacrisis. Es obvio que todo se va a pudrir. Las cosas se van a seguir pudriendo. Para eso, Caricias cumplió mucho más todo lo que predijo que Duarte. Duarte la pego... Caricia la pegó 10 veces más que Duarte. Entonces, primera cuestión. Lo que me hincha la bola es que esto va a seguir. Porque ahora se levantaron los sexy niños que dijiste vos. Que encima tienen 6 años y se le paran a Alberto. Los escolares. Entonces, ¿viste? Tienen 6 años, burdo. Son los choferes. Y le discuten al presidente. Son los choferes. Si se paran los sexy niños, el año que viene... El día que viene es otro. ¿Por qué te parecen sexys? Porque tienen 6 años. Por lo del antro, ¿viste? No, no. No, no. Entiendo. Es un homenaje. Es un homenaje al capítulo de Los Simpsons. Bueno, sean sexys o no. Era peor, ¿viste? A ver. Decir lo que querés decirle a Duarte. Entonces. Y después de Bernie. Va a resurgir el fantasma del Zabeka. Va a recorrer el lugar como Marx en Europa. ¿Entendés? Todo el tiempo la gente va a estar evocando a Duarte y va a ser insoportable. Porque hay gente que quiere hacer un golpe de estado. Entonces. No. Bueno. A ver. Cristian. Una cosa a la vez. Y Bernie. Ahí está. No es fa... A ver. Bancar a Bernie. No es fácil siempre. ¿Y no? Nadie te lo pide. Che, tremendo. Qué historia de lucha la tuya. Nadie se lo pide. Escuchá. Yo hay cosas que hago por la patria. Por esta. ¿Cómo qué? ¿Qué? Yo quiero pedir si se puede hacer una especie de pausa o algo. Porque está rarísimo esto. O sea. Cristian empezó como un loco enumerando cosas diciendo que había mucha información. El clima se realició. Empezaron a hacer los culini gritando un gol. No sé. No, pero con los mil agentes en tu estuvo. No. Bueno, no sé. Más de mil ahora. Más de mil en tu estuvo. Más de mil en tu estuvo. No lo vas a gritar. No lo vas a gritar. No. Yo ya metí el chivo de dame bola que medio que vine para eso. Yo me quedé sacado por la patria. ¿Y Bernie? Bernie. ¿Qué tiene que Bernie? Bernie a muchos de nosotros durante 24 horas nos dejó en banda, ¿entendés? 24 horas. Más, ¿eh? Un poquito más. Y aparte, yo no le pido mucho, cualquier cosa. Me tirás cualquier cosa y yo te la festejo. Estuvo el saludo más incómodo del mundo con Axel y estuve todo el día riéndome de eso, ¿entendés? Tipo, así, es impresionante. Un tweet. Pero, un tweet. Una nota en Infobae. Hablando de otra cosa. Una nota en Infobae que no diga nada a la policía. Tipo, una nota en Infobae hablando de impacto ambiental. Esa se la sabe. Esa la puedo. Por eso, mira, la hiciste tres veces, hermano. Los mejores outfits para esta primavera. Claro, veo una foto, ¿viste? Por Sergio Bernie. Comiendo algo en la casa. Chumbos. Acá, relajado, ¿viste? Nada, nada. Bueno, igual va. Vamos a ver cómo sale de esto. Podés apretar tu botón rojo de las emociones, Rebord, si no. Botón rojo de emociones. Ahí está. Che, una cosa, porque realmente el departamento de técnica, cada vez mejor. Sí. Y tenemos un jueguito para que jueguen cuando Tutubo no nos deja pasar música. Ahí está, porque la gente en Tutubo se quedaba en silencio. Sí. Algo precario. Ah, tenemos contenido interactivo. Hablamos de globalización, de no sé qué, pero cuando pasa música, cuando pasa música, queda en silencio. ¿Qué es esto, Tutubo? Bueno, pero tenemos... Esa es mi pregunta, mi denuncia de hoy. Somos como el Super Bowl, porque no queremos colapsar las cañerías de la gente de Level. ¿Viste que en el Super Bowl pasa eso? Como está todo el mundo viendo la tele, entre tiempos se van al baño, todo el mundo colapsan las cañerías, por eso ponen los shows tan pegados. Bueno, así que en vez de silencios incómodos, hay un silencio, pero con unos juegos, con unas sopas de letras. Hay una sopita de letras, de caricias, que la gente en Tutubo va a poder disfrutar. Y no solo eso, Elisa. El silencio, ¿eh? Porque quienes descubran todos los conceptos de caricias que están inmersos en la sopa de letras, van a ganar un premio de Verde Cojón. Verde Cojón. Qué grande Verde Cojón. Verde Cojón está auspiciando el juego que está en Tutubo, en donde hay más de mil personas que eran de mil personas. Y es Verde... No, Verde Cojón. Arroba Verde Cojón en Instagram. Síganles y van a poder ganar sus premios. También quiero decir que va a haber storyboard, por supuesto. Va a haber storyboard, hoy es uno de los storyboards más pedidos de la historia. Atención. Hoy hablamos, ya que estamos con contexto de la historia. Hoy, ya que estamos con contexto... Es cierto, es cierto. Tienen seis meses. Toma de tierras y todo eso. Sí. Vamos a hablar del primer Ocupa argentino, Hipólito Bouchard. Bien. Va a haber DNU, porque me imagino que está todo colapsado. Hay que reglamentar. Alberto me mandó hoy un boceto de unas medidas y vamos a reverlas acá, porque está picante. Bien. Va a haber el lugar de la gente, por supuesto. 11-25-8-0-9-3-6-0. Ahí les recibe el señor Lautaro Álvarez, que está en su casa. Está el señor Juan Rufo, acá en la producción. El señor Juan Tomala, con todos los controles. Y el señor Tomás Islián, con la gente en Tutubo. Estamos empezando estas caricias que son de botón rojo.